La mujer más hermosa, mi reina, tú sabes que estoy enamorado de ti Bueno, entonces, en esta calor, te he traído una aguita en mi edad Al menos para que, no, al menos para que puedas degustarnos, mi amor Por esta calor que ellas hacen aquí en Bucalpa Sí, amor De verdad, te amo, reina Es la mujer más hermosa, mi reina, de verdad Uy, conmigo, contigo, mi amor Voy a llevarte a lo más profundo del infierno Porque tu belleza es incomparable, mi reina, de verdad Abrázame, mi amor, abrázame Abrázame Mi amor, ya, Dios mío Wow Chupetito, ¿qué haces? Ay, Dios mío Así te quería ver, Chupetito, ¿por qué era así? ¿Qué haces acá? Yo que he viajado tan tan solo para verte ¿Qué haces acá? Me pegó el delito a buscarte, basura ¿Qué haces acá si te dejaron en el corral encerrado? ¿Cómo te has escapado, maldita? ¿Por qué? Me decías que me amaba, me quería Te odio Amor, ¿quién es él? Tranquilízate, tranquilo ¿Quién es él, mi amor? ¿Quién es la estúpida? ¿Quién es la estúpida? Escúchame Dime Espérame, timón y pumba, déjame hablar, por favor ¿Ya? Tranquilícense Lo que pasa, ¿qué pasó? Lo que pasó en Lima ya quedó ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lárgate ya No quiero saber nada de ti ¿Por qué? ¿Ya? Lárgate Espérate 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 Tranquilízate, espérate, por favor Espérate ¿Pasa en Lima? Carajo, espérate 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 ¿Quién alcanzaba? No miento de tu espalda, maldita Pues yo te abrigaba en el frío En el frío te tiré más puerto Me hacía rebotar más a dos cuadras ¿Sabes qué? No quiero saber nada de ti Lárgate, ¿ok? Me largo, pe Lárgate, maldita ¿Por qué no decir? Dios mío, mira todo tu panza bola Hasta tus ojos son tremenda bola Mira, ve Me bota porque he engordado ¿Cómo cuando me conociste? Era franquita, era regia Tenía un cuerpo de sirena Ahora tengo cuerpo de ballena ¿Cuál regia, maldita? La verdad, tío, ¿ok? Mi amor, venga acá No quiero nada No, te amo, chupete No, lárgate Yo no te amo, ¿ya? Vete Yo te amo, chupete No quiero saber nada de ti Quería todo lo que fuera por tu amor, chupetito Lo que pasó en Lima Ya pasó Además, mira Yo también estaba gordo Por estar contigo en profecía Porque fuera toda mi comida Me traga a un maldito ¿Por qué, chupete? Cada vez que dormía contigo Yo soñaba que me estabas comiendo Por pedazos Te voy a con esta gacha Vete, mi amor, állate ¿Qué cosa? Vete con ella Mi amor, yo te amo Escúchame ¿A dónde vas? Cuidado 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 ¡Ah! ¿Qué hice? No lo puedo, no puedo creer No, nunca Antes que venga la policía Mejor me largo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!